¡Ojo! Hola amigos de YouTube, estamos acá en un nuevo video para lo que vendría siendo el canal de Frontfolio XT Y me salió este skin porque accidentalmente creo que se me combinaron mi par de texturas con otro como pueden ver Y no sé qué pasó, así que bueno, continuemos Hoy vamos a jugar Skyward como ya les había dicho Bueno, no les había dicho pero como ya hace mucho tiempo que había querido hacer Así que vamos a meternos a la partidita Y entramos Bien amigos, bien amigos Ya entramos a la partida Y como les dije se me combinó el puerco de texturas Pero no sé, así me gustó Quedo con mi Frontfolio con mis cosas Pero a mi muñeco se le cambió todo Así que esto es algo raro Pero bueno, esperemos, esperemos a que empiece ya Ya quiero que empiece 5 3 2 1 GO Vamos a coger estas cositas de aquí Vamos a ver que a que me puede servir de aquí todo esto Sí, sí Esta armadura estúpida, no Vamos a llevar esto Llevo un mejor pico, no Llevo pantalones, sí ¿Dónde está el pantalón que acabé de poner? Y la comidita y el hielo por si algo Vamos a irnos poniendo las cosas acá Tenemos una buena espada por el momento Tenemos unas buenas cosas así Se podría decir por encima Esta chanela, esta cosa no la vamos a llevar directo Y vamos a echar esto aquí Bueno, yo creo que ya tendríamos el límite ajustado Vamos a decirlo según que si quieren te amo Nada, es que siguen tratando pescarme muy bien Vamos a decirlo así Vamos a ver porque hay hombres que son peligrosos Por ejemplo Mierda, si tiene flechas Voy a acelerar las escaleritas Y vamos a llevar más maderita para poder trabajar mejor Perdón Pero bueno, continuemos, continuemos, continuemos Este hombre me está dando con el puto arco Puto camper Puto camper Camper Esos chingan en la madre por camper Es que no me gusta eso de que la gente se acampara Creo que acá se murió un manche Vamos a irnos poniendo por encima Ya que este hombre Ni siquiera se ha fijado que yo iba para allá Ahora sí Estaba tan concentrada como ando sus cosas Y me salvé, me salvé Gracias, gracias, gracias Querían darme un aplauso por eso Pero no, nadie lo hace Vamos a ver, yo sé que llegó Y lo boté por fe Vamos a ver Me podría servir esto este pechero, ¿no? Tenemos gordita, así que vamos a hacer una mesa de crafteos Para poderme sacar mi arco Este hombre se descuidó ahí Así es como le tocó a uno estar Siempre atacando de una vez, mejor dicho Apenas uno vea una media oportunidad de uno Mandarse al ataque Porque, ufff Si uno no lo hace en un momento especial Baila Nunca lo va a lograr Pero bueno Vamos a sacar la maderita que tenemos aquí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a coger toda la maderita Ya que me va a ayudar acá Listo Listo No sabe ya cuánto más tengo de madera Algo está aquí, así que vamos aquí ¿Cuántos quedamos? Quedamos tres, estamos sin ya Así que vale Venga Ah, milagro Ah, pues madre vida Ya llegó el otro, ya lo dije Ok, si ven ¿Y qué voy a hacer? Obviamente que un tan falso Mira El hombre no se lo va a esperar Pero casi llegando acá Le voy a meter a su matada Y me bajaron un puente ya hecho Eso es lo bueno De ello Vamos a ver ¿Como sabe si es la que veo? ¿Crate? Si es la que veo Y acá Y acá se va a llegar Ya te voy a empujón Y listo Ya nada más quedamos dos Y tengo Varios espacios hacia las islas No sabes que no me voy a llevar por acá Necesito llevarme Unas cosillas en especial Y el hombre del lado Ya debe ir por allá Vamos a esperar un segundo por aquí Ya vamos a hacer un triste puentecito Y ya combinamos otra vez Vamos a ver Uff, que bien Permiso venir hasta ahí Que bien Vamos a cogernos esta espadita Y vamos a meterlo hasta aquí Listo Por el momento Del hombre No tengo rastros Del hombre Por ningún lado Vamos a ver Que más podemos coger Vamos a llevarnos maderita Ya que Se voy a continuar Haciendo puentes Necesito tener Una gran cantidad De De madera Vamos a sacar Vamos a sacar nuestros jugos de frío Y vamos a poner el resto de madera Que nos está aquí Ya que En serio La madera acá Nos va a ayudar Demasiado en los puentes Llevo lava Llevo comida Bueno, voy bien Ya casi terminé De armarme armadura Hice el lag Me dejara Ya nada más Me faltan unos buenos pantalones Unos buenos pantalones Unos buenos zapatos Aquí Y ya tendría Mis super armaduras Así que La verdad Me queda más fuerte El atacar los de allá Así que vamos a irnos para allá Ya que No le voy a huir No te voy a huir Yo soy mejor que tú Creo Ah, es que este hombre Ya que está Abasteciendo aquí Vean el camper El Jodido de esto Pero el man No sabe que tenemos Aún duro con el arco Ganamos Bien Hemos empezado con todo amigos Hemos empezado con todo Bueno Bueno Vámonos a la siguiente partidita Vamos a ir a la siguiente partidita Vámonos a la segunda partidita Entramos a la partidita Listo Ya esta sería la segunda partidita Así que Continuemos Estas Es que bien Que bien Que bien Entra una de mis partidas favoritas Así que Esto va a estar emocionante Amigos Va a estar Emocionante Amigos Va a estar Emocionante Amigos Esto va a ser Una buena partida Bueno Vamos a ver que tendría Está el volumen Así No me cambia mucho las cosas Creo que estoy hablando Lo suficientemente alto Para que ustedes Me oigan perfectamente Sin ninguna preocupación Y como siempre Se me movía el agua Con el cristal Y el hielo Miren Miren El hielo se vuelve piedra What the fuck Say What the fuck Say Pero bueno Creo que quede en el Si La pista en la No se si recuerdan El video pasado Pero quede en este mismo Al lado Había quedado en este lugar Pero bueno Vamos a llevar la debilidad Y vamos a llevar el hielo Que en cualquier momento Me podría ayudar Vamos a ponernos Así la armadura Para no tener que estar Vendiendo el inventario Y vamos a poner esto Ya llevamos un mejor casco Un mejor pechero Ya llevamos hacha Y manzanitos de oro Que esto nunca me puede faltar Y llevamos el hielo Por si me hubiera Y el otro Está Uff Que bien Ya se nos armó Todo esto acá amigos Ya se nos armó Si me hubieran dado Un arquito Diríamos Full Pero bueno Vamos a quitarnos Toda esta estúpida armadura Para ponernos Una mejor armadurita Y los pantalones Si me tocó A veces Que pena Que pena Que pena Que pena me das Que pena Que pena me das No voy a poner Su comida aquí Vamos a ponernos bien esto acá Y este hombre Ya se bajó Hasta allá en un momentico Bueno Tenemos un hombre Ya abastaciéndose De buenas cosas Allá abajito Y yo estoy ahorita acá Terminando Armarlo en un vete Pero bueno Vamos a hacernos acá La mesa de crafteos Y protegiendo Vamos a hacer acá Un arquillo Hacer las palitos Y vamos a colocarlos así Y ahora Y ahora Cogemos El Y listo Ya vamos Perfectamente Ahora si es que Podemos abastecernos De este hombre Que está aquí Mierda Me la ganaron Se la triunfice El hombre O que Si Se la triunfice Pero bueno Vamos a ver Si el de arriba Ya se movió Si se pasa Para acá abajo Bueno Lo único que si es que El hombre Es la isla El que lo mató A puta bolas de nieve No tenía un culo Así que vamos a montar Este que está encantando Ya que se ha quitado Toda esa armadurita Para encantar Hijo de su mamá Is Esto está muy bien Vamos a ver Cuánta vida quedó No No me cansa decir Vamos a intentar No subir por aquí Cogiendo más bloques A la vez Pero si esto se equipara Black Black Ya me vas a dejar Que Esta Fuerte Eso es Eso es Bueno Continuamos por aquí Ya que Yo quiero De subirme Vamos a Por donde Yo quiero Subirme Vamos a subir En serio Estos árboles Son tan altos Bueno Acá ya tendríamos Una gran vista Desde acá arriba Así que Bueno El nombre del centro Ya va demasiado bien Supongo que el otro Que queda Es el de allá Así que Vamos a empujarlo A la hora Claro Claro que vas a encantar A mí Que tenías pensado Eso es No me alcanza a decir Cuánta vida tiene Mierda Este hombre Me quiere Me quiere Me quiere dar con ese Y obviamente Que realmente Me encanta A huevo O algo así Ah Miren el nombre Acá al ladito Creo que lo Acá se A chinglar Sí Lo chingue Sí Lo chingue Esperemos a que Me aparezca Sí Lo maté Pero No se Pieron que me fue Así que Vamos a matar Este hombre No sé Con cuánta vida Irá Así que Vamos a dotar La flechita Es que Si estos hombres De acá No fueran tan Camperos Todo Fuso Mariano Pero Bueno Vámonos A esa isla Ya que Ese hombre Se va a morir A manos De mi espadita Ay Bueno Se ha encontré A aprender A utilizar El arco Ya sabemos Que tenemos A un malito Con el arco A un doctor Hipermonito Vamos a ver Si no alcanza A pegar Aunque sea aquí Aunque no Miren eso Oye aquí Yay Vamos a tragar Manzanas Y Vamos a colocarnos Por aquí La comidita Ya que Nos podría faltar Vamos a atarle A las de nivel Tom No le puse Ni miedo Tom Ahora sí Y queme Ahí Ahí está Vale Que si no Le doy Con el arco Lo quemo Con la lava Ah Joder Puedes que había No falta El campero En serio No tiene que faltar Con un campero En ningún ser Campero Campero Tienes Solo arco Campero Tienes ya dije ese octan campero este hombre ya muy camper uno empezó a estar intentando llevarle al hombro para matarlo pero el campeando como vamos a hacerle esto porque va a tocar ir bloque por bloque ya si me tienes miedo o que dígame, dígame que está pasando, que está pasando yo creo que es que me tienes miedo ya que miren voy a ir a hacer la detrás y no me deja con el puerco arco, miren, es que es mi campero es que es con los camperos, no se puede, no se puede deja de ser un campero monstruado quiere que lo haga, quiere que lo mate si, pero si me dispara, claro que sea ya que me da ahí con el ac... ay, por favor ay, por favor ay, por favor ya dejen de ser un camper ay, por favor solo es mi campero mira tu eres el camper solo con el arco en las mil veces Es un campero, es un campero, 3, 2, 1, es que es muy campero, muy campero, que me va a matar, me va a matar, me va a matar, estos putos camperos, es que me sacan de la piel, me va a tocar a ser campero también, si no, me voy a ponerle ganar, os intentaré abastecerme con las otras hijas, porque este hombre ya que no me deja llegar hasta la vida, vamos a ver como me lo veo abastecer desde aquí y aquí, me jodiré un trícito pero, puedo acarrear alguna que se me ha sacado, vamos a ver si lo logro, si, este hombre creo que nos lo cogieron, si, gracias, gracias, eso quiere decir que me están intentando ayudar de a pocos, me van ayudando de a pocos amigos, me van ayudando de a pocos, ¿tenemos una mejor pantalón? no, no, pero ya hay lo que vi en esto ya, voy bien, vamos a dejarlo, no tengo más bloques, no, no tengo más bloques, nada, nada, esto es lo bueno que yo soy bueno con el lado, ¿qué es eso? ¿vamos aquí? gané, gané amigos, eso le pasa por campero, eso le pasa por campero amigos, vamos a ver si gané, si gané la verdad, pues, espero que les haya gustado este vídeo, de verdad perdónenme si me he callado un trícito al final, pero, fue por la simple razón de que me estaba concentrado, y dice, Frontfolio ha ganado Skyward, como pueden ver, los camperos nunca me vencerán amigos, ah, y tras el hecho me sacaron del servidor, bueno, yo creo que en serio les hemos visto hasta aquí, espero que les haya gustado, si fue así, denle un super lag, y miren, Frontfall Craft, así que, con esto ya los dejaré, así que, nos vemos, chao